Muy buenas con todos, soy Iber Mendieta y hoy les voy a hablar sobre las infecciones bacterianas del tracto geniturinario en relación a su epidemiología, patogénesis y sus patógenos causantes. La epidemiología cabe mencionar que durante toda la vida, por cada 100.000 varones, al menos 14.000 van a presentar en la de 100 mujeres, al menos 53.000. Esto corrobora el dato de que anualmente alrededor de 7.000.000 de mujeres están denunciadas por cien títulos, pero que este no haya cierto valor de edad, sino solo un 50% de las infecciones de la repetición de la edad. Al desglosar las edades y las infecciones de la repetición de la repetición, tenemos que demorar de un año, las mujeres van a ser menos frecuentes de los varones, con un 0,7% de incidencia, ante un 2.7% de incidencia masculina. Y del primer año de vida hasta el punto de la vida, las causas a relacionarse van a ser las anomalías anatómicas, como el reflujo o la obstrucción vesical. Las mujeres tienen este crecimiento a partir del primer año de vida, hasta los 15 años, con una incidencia de 4.5, mientras los varones, pasando el primer año de vida, hasta los 35 tienen una incidencia de 0.5%. Entre los 6 y los 15 años, se va a relacionar más a los factores de riesgo, como anomalías funcionales, como una misión disfuncional. Entre los 16 y los 35 años, las mujeres tienen un crecimiento importante en su incidencia, pasando del 4.5% al 20%, y esto está asociado principalmente a las relaciones sexuales y al uso del diafragma. Desde los 36 hasta los 65 años, se genera la incidencia o el incremento de la incidencia masculina, que pasa del 0.5% al 20%, y se sostiene el incremento de mujeres, que va del 20 al 25% en su incidencia. Y se relaciona principalmente a cirugía prostática, obstétricas, a las obstrucciones prostáticas y al uso del sondaje. Pasados los 65 años de edad, las mujeres tienen un incremento del 35 al 40% de incidencia, y en los varones pasan de un 20 a un 35% en su incidencia. Y esto se asocia a la incontinencia urinaria, al uso de sondajes crónicos y a la obstrucción prostática. La patogénesis va a ser fundamental para conocer los mecanismos por los cuales las bacterias se atacan y el cuerpo se defiende. Así sabremos cuáles son los mecanismos que nos hacen susceptibles a tener estas enfermedades. Entre ellos vamos a conocer principalmente a tres. La entrada bacteriana, las defensas del huésped y los factores patógenos bacterianos. La entrada bacteriana se va a dar por cuatro mecanismos, pero el principal va a ser el ascenso de las bacterias perimetrales. Esto se va a dar por el ascenso de bacterianos desde las bacterias inferiores, vejiga, uréteres y paréntesis barrendales. Y este mecanismo es prácticamente el mecanismo por el cual se producen casi todas las bacterias perimetrales. Otro mecanismo va a ser la dispersión hematógena, que se produce sobre todo en inmunocomprometidos o en neonatos, teniendo al estafilococos aureo, a la cándida, al micoplasma, todo el colote como sus principales exponentes. La dispersión linfatógena va a darse a través de los vasos linfáticos rectales, colónicos y periuterinos. Pero cada vez existe una evidencia que respalde este mecanismo de entrar. Y por último tenemos a la extensión directa desde los órganos adyacentes, en el cual los principales pacientes que van a presentar dicho mecanismo van a ser aquellos que sufran de accesos intraperitoneales, de fístulas vesico-intestinales o vesico-vaginales. En el mecanismo de defensa del huésped es importante reconocer que a lo mejor mecanismo de defensa va a ser un flujo urinario sin obstrucción con un posterior lavado de las bacterias ascendentes. Sin embargo, es importante conocer aquellas características que nos van a proteger sobre estos patógenos, entre los cuales está la orina, que con sus características propias como posmolalidad, concentración de urea, pH, va a cumplir el crecimiento y hace la adhesión mediante la glucoproteína de todos los faros. En caso de existir retención de este tipo de retorno de urea, vamos a estar predispuestos a sobre esta patología, dado que esto genera un ambiente ideal para la proliferación bacterial. Y las principales patologías que producen estas manifestaciones van a ser las patologías obstructivas. Otro mecanismo de defensa del huésped va a ser el recubrimiento epitelial de las vías urinarias, que cumple un papel importante como mecanismo de barrera física, pero no solo como tal, sino que además las células ureteriales van a expresar un receptor tipo TOL, que va mediante una exposición a bacterias, producir factores inflamatorios, interleucina 8, que nos permiten reclutar a los neutrófilos y así limitar la infección. Pero es importante conocer que en caso de que esta respuesta sea exagerada, va a producir un daño del tejido, por lo cual tampoco debemos dejar que esto suceda. El riñón va a tener su propio mecanismo de defensa mediante la producción de anticuerpos héritas, que va a facilitar las patologías. Cuando el riñón se da presión de un daño celular que se necesita de la infección, se va a manifestar que no tiene una fruta, que no tiene una fruta o 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 una fruta. El aumento de la recurrencia está asociada en aquellas personas que tienen un aumento de la venencia bacteriana, están predispuestos a tener una mayor venencia bacteriana y es fácil que tengan mayor recurrencia. La fruta normal va a ser otro mecanismo de protección y aquellos factores que alteran su fruta normal, como los cálculos que hay que hacer, el uso de los estrógenos, como el uso de los antibióticos, podrían alterar y generar un daño a estas flores, producir que en estos patologías o por lo que estas puedan invadir la mucosa. La próstata va a generar un líquido que va a ser rico en zinc y este zinc va a ser altamente protector frente a estas bacterias. Entre los factores patógenos bacterianos, debemos mencionar que no todas las bacterias pueden tener esta capacidad de adherirse y que como mecanismo principal o bacteria principal vamos a tener la de Chiricocollo, pero que solo su serográfico o KIH va a tener esta facultad de adherir e invadir a la mucosa. Pero no toda esta facultad, sino que también tiene mayor resistencia a bactericidas al ser humano, produce una medicina que va a encargarse de iniciar la invasión y va a producir hierro para mantener la cría a las bacterias y va a producir un antígeno que va a esconderse de la pavocetosis normal del cuerpo humano. Es decir, va a diminuir la pavocetosis. Esta de Chiricocollo va a necesitar un ligando para unirse a las receptores de membranas propias del huésped. Y este ligando se los conoce como ligando PILI. Y estos ligandos PILI van a unirse a las membranas a través de receptores ya sean lipídicos o proteicos. Estos receptores PILI son principalmente en dos tipos, un PILI-P y un PILI-1. El PILI-P vamos a encontrarlo en el 80% de las pielonectritis, pero en menor del 20% de las sustancias de la cría inferior. Este PILI-1 va a permitir que se adhiera de mejor manera y aumentar esta lesión de las bacterias hacia la mucosa propia. Además, este PILI-1 en conjunto del factor necrotizante citotóxico y AFADR que van a aumentar la invasión de las células del patógeno. Los patógenos causantes, como les menciono, el principal es el Echiricacolli que se produce en el 80% de casos en adultos. Teniendo los porcentajes restantes a la terciela, al próteo, a los entero altos y a los entero cocos. A nivel hospitalario, los principales patógenos van a ser la Pseudomona y el Staphylococcus y este Staphylococcus aureus va a ser el principal patógeno que tenga diseminación hematógena. En aquellas mujeres que se encuentren embarazadas, su principal factor patógeno de ritmo va a ser el Estreptococcus vegemolítico del grupo B y en los niños van a ser la Klexiela y las Enterobacterias. Cabe mencionar que los Anaerobios, los Lactobacillus, los Streptococcus y el Staphylococcus epidermidis forman parte de la flora normal en los niños, por lo cual en estos no se consideran como agentes patógenos. Ha sido todo, muchas gracias.